El vídeo de hoy de plantas en Galicia responde a las preguntas recibidas en nuestra web sobre el cuidado de las camellias en maceta. Se nota que estamos en febrero y nos encontramos algunas de nuestras camellias en mal estado a la salida del invierno, así que comenzamos a buscar información en páginas especializadas y a preguntarnos por cómo podemos mejorar el estado de salud de las camellias. Estamos pensando en disfrutar de sus floraciones y sin embargo nos las encontramos tristes, sin su color verde característico y con muchas manchas en sus hojas. Simplemente recordaros que las camellias no pueden pasar mucho tiempo en una misma maceta. De dos a tres años podría ser más que suficiente, y pronto van a pedir un cambio. La forma de expresarse de las camellias es a través de su pérdida de vitalidad, que ahora os está llamando la atención. Las camellias necesitan que se haga una renovación de su sustrato con frecuencia. El mejor momento para trabajar la tierra de una camellia es durante finales del otoño, porque de esa forma la dejaremos con una renovación del aire y de los nutrientes que va a necesitar para fortalecerse y pensar simplemente en brotar sus nuevas flores. Por eso, ahora en febrero, no encuentra lo que necesita y se muestra triste y sin vida. En plantas en Galicia tenemos cuatro camellias que cumplen con estas características, y vamos a usarlas para explicaros cómo renovar un arbusto de camellias, para que puedan vivir durante más tiempo en una maceta. Como podéis ver en el vídeo, las hojas de las camellias dejan de estar verdes y se muestran entre amarillas y malones, con manchas y tizones que son ejemplo de un principio de enfermedad fúngica. Y por favor, no queremos decir en ningún momento que no podáis tener camellias en maceta. Por supuesto que vais a lograr tener grandes arbustos con floraciones espectaculares, pero para ello, deberéis realizar renovaciones del sustrato siempre en otoño, con aportes de abono orgánico como por ejemplo humus de lombriz. Y cada dos o tres años irá aumentando progresivamente el tamaño de vuestras macetas. Si queréis podéis suscribiros a nuestro canal de Youtube, arroba plantas en Galicia, y seguir viendo con nosotros una sencilla forma de rejuvenecer y dar vitalidad a vuestras camellias en maceta. En el siguiente vídeo veréis cómo realizar un trasplante de estas camellias, con una poda para rejuvenecerlas y una limpieza de las hojas que se encuentran en mal estado. Cambiaremos todas las plantas de camellia de maceta y usaremos bolas arcilla para el drenaje de la maceta y sustrato específico para plantas ácidas como tierra recomendada para todas vuestras camellias. Así que ya sabéis, suscribidos al canal y pasad un enlace a todos vuestros conocidos amigos y amigos que disfruten de las plantas. Un saludo.